En este video veremos los distintos significados de soñar con fantasmas. Quédate hasta el final. Si has tenido un sueño en el que se ha presentado un fantasma, revela que hay muchos miedos los cuales debes superar. Está indicando que te encuentras preso de esas sensaciones que en ocasiones no te permiten estar en paz. Ese espíritu que te persigue, representa el miedo que te está atormentando internamente. Deberás resolver ese asunto que te tiene tan preocupado y temeroso. Si percibes que ese fantasma te ataca en el sueño, se está revelando que tienes enemigos. Debes estar alerta, ya que no lo sabes. Estos enemigos están buscando el momento indicado para hacerte pasar un mal momento. Si notas que el fantasma se presenta en tu casa, ese sueño está relacionado con la inmadurez. Debes chequear ese afán de creer que solo te encuentras a salvo dentro de casa. Pero si puedes notar que en tu sueño ese fantasma es un familiar, está representando que tienes una carga y no la puedes seguir llevando. Puede que hayas hecho una promesa en tiempo pasado y aún sientes culpa por no poder llevarla a cabo al cumplirla. Sin embargo, quizás no esté relacionado con esa persona que soñaste en sí, sino que trate de alguien del grupo familiar en general. Si tus padres han muerto y los ves como fantasmas en tu sueño, está relacionado con una necesidad de afecto, amor y protección. Puede que en ocasiones te estés sintiendo en soledad y sin rumbo. Deberás confiar más en las personas que te quieren y que tienes a tu alrededor. En cambio, si puedes observar que ese fantasma es un niño, quiere decir que estás queriendo encontrar cuál es ese rasgo de ti que es el que más te identifica. Este sueño está relacionado con las emociones más genuinas. Si en tu sueño se presenta una persona ya fallecida, entonces se revela que te encuentras muy bien y en paz con esa persona. No tienes culpas ni remordimientos, porque en tu interior sabes que fuiste buena persona con ella. Pero si esa persona se presenta en tu sueño como un fantasma, aún estando viva, deberás estar muy atento a esa misma persona, ya que puede que esté tramando algo en tu contra. En caso de que seas tú ese fantasma en el sueño, se asocia con que hay una relación o situación que necesitas darle un fin y cerrar. Ya que no puedes más con ello y estás buscando cómo salir, pero te está costando mucho. Si puedes notar que ese fantasma está vestido de negro, se revela que tus energías son débiles y llevas una carga muy grande. También puedes soñar con un fantasma vestido de blanco y que aún así te cause miedo. Esto significa que aparecerá algún problema en tu vida y tendrás que sacar valor y fuerzas para poder enfrentarlo. En caso de que sentías gusto al verlo vestido de blanco, quiere decir que tendrás éxito muy próximo, que la suerte está de tu lado y acompañándote. Debes aprovechar de recibir todos estos beneficios. Ahora bien, si ese fantasma que presenta en tu sueño es invisible, entonces significa que hay algo que está ocurriendo en tu entorno y no estás prestando atención. Dejas pasar el tiempo y no estás enfocándote en atender este asunto. Quizás alguien necesita de tu ayuda y no te has dado cuenta. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like y suscribirte para no perderte de nada. Hasta la próxima.